Todos al mar Todos al mar Entre risa y gris Se me acerca una chiquilla Tira todo de la mano En su piel dorada Ella trae la frescura del amor Y yo le digo Mira como queme el sol Hay en sus ojos Un azul de cielo y mar Todos al mar Este verano Todos al mar A nadar Todos al mar Este verano Todos al mar Todos al mar Todos al mar Todos al mar Entre sol y arena, la espuma, darte prisa con la esencia del verano. Y en su puesta boca, algo nuevo que provoque es el amor. Y yo le digo, mira como queme el sol. Hay en sus ojos, un azul de cielo y mar. Todos al mar. Este verano, todos al mar. Ganar, todos al mar. Este verano, todos al mar. Este verano, todos al mar. Este verano, todos al mar. A nadar, todos al mar. Este verano, todos al mar. Todos al mar. Este verano, todos al mar. A nadar, todos al mar. Este verano, todos al mar. Este verano, todos al mar. Este verano, todos al mar. A nadar, todos al mar. Este verano, todos al mar. Todo al mar. Este verano, todos al mar. Este verano, todos al mar. A nadar, todos al mar. Este verano, 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 todos al mar.